Bueno, gente, bienvenidos a un nuevo video más en el canal, hoy estamos con FIFA 22, un nuevo episodio. Hoy vamos a jugar los últimos partidos de enero, en el cual sería la Copa de Rey, y ya terminaría los fichajes de enero. Así que bueno, vamos a empezar oficialmente esto, a ver si podemos, nada más y nada menos, que ganar bien, jugar bien, y ganar este equipo. Ahí está, perfecto, buen pase, ¿eh? Que era algo que ahí no me cobraba en falta. Hay que tener mucho cuidado con el tema de las... de lo que avanzamos mucho. Le dan mucha salsa a la competición, aquí no hay margen de error, y eso es muy bueno para el espectáculo. Muy bien, muy bien este jugador, ¿eh? Moyano... Golazo de Moyano, bien. 1-0, ¿eh? Buen gol, buen gol. 1-0, gente, vamos. Vamos a ver si esta temporada empezamos bien con estos títulos importantes. Y después con la Champions. Que la verdad que este año de la Champions, ojalá ganemos, ojalá. Yo creo que tenemos opciones, si hacemos fichajes buenos. Si se puede fichar a Beltrán, no estaría nada mal. Si se puede. Pasa que no puedo sacar jugadores, no puedo vender ninguno. Ahí se quiere ir. Caray, sí, porque prometida, ¿eh? Creo que le ha faltado contemporizar un poquito mejor el pase. Bueno, pues si he hablado de alguien en estos días, es del hombre que ahora mismo observan en sus pantallas. ¿Qué está ante mí? Ah, otro es... Amigos, ¿de partazos lo mencionó uno? No sé, hay jugadores que cuando juegan contra sus equipos son incapaces de mostrar ese nivel. Otros, en cambio, se motivan mucho más. Acuérdate, por ejemplo, de aquella época en la que el Madrid le marcaban todos sus ex delanteros. Eto'o, Molientes o Molipis. Yo no sé si eso es lo que va a pasar hoy. Pues ya tiene que ver, si pasa mejor, porque así por lo menos tendremos emoción. Bien. No está lesionado, pero está como distendido, debe tener algo distendido. Ahí está, se recuperó. Bueno, que no puedo faltar ahí, eh. No, amigo, no. Qué locura eso. Vale, 2 a 1. Vamos, pasa el medio. Ay, Dios. Qué falta absurda que ha acabado. Debe ser, eh. El tema es que necesitaba limpiar ahí, sí o sí. Eva Souria bajo el palo. Bien, se va a quedar. Excelente pasa el espacio. Una jugada prometedora. Casi le robó la pelota. Dos veces casi le robó la pelota ahí, eh. Bien. Vamos, Shano. Pero por su casa. Bien. Bueno, 2 a 1, gente. Nos está costando bastante este partido, pero vamos bien. Imagínense, al Barcelona también le cuesta. Va 1 a 1. El levante reanuda la segunda mitad. El centro sale de la zona de peligro. Bien. Va a quedar arco. Empezamos atrás, tranquilos. Ahí. Muy enfalcado. Lo paramos. Ah, bueno. Si me dejan hacer eso. Es que si me dejan hacer eso, gente, avanzar de esa forma es... La partición de ellos, eh. El Chelsea tenía muy claro que quería al jugador. Y finalmente lo ha firmado. Si nada se tuerce, estamos ante una de las grandes estrellas del juego. Ahora solo falta que el míster le dé la confianza necesaria para crecer. Uff. Uy, uy, uy. Cuidado. Estuvo cerca eso, ¿no? Me gusta ese balón en profundidad. Atención que el... Maravilloso. 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 Por ahí. Qué bárbaro. Y gol, 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 gol. Ponen las torvas en el marcador. Menuda reacción. Ya estamos viendo la repetición de ese gol que nos ha dejado un buen regate, eh. Y no se puede definir mejor, eh. Esa vaselina llevaba la curva y la altura perfecta. Y con este tanto nos ponemos dos gols. Eh. Eh. De verdad, eh. De verdad, qué... Qué gente, eh. Y una falta en el colon, amigos Vamos, Moyano 3-2, vamos, Moyano Uy, gente No sé qué habrá desayunado hoy, pero lo enchufa todo El resultado marca ahora 1-3-2 en orden electrónico Bueno Por fiber Ahora vamos a ir a la pelota ¡Oh! Buenísimo gol Muy buen gol, gente Miren como le disparó con la pierna No hábil, ¿eh? Ahí tenemos el segundo ¡Uf! Menudo mazazo para el rival Dos tantos casi consecutivos Ahí sacamos a Falcao Dale, a mí Entonces me tengo que cobrar el anterior No están cobrando tiempo Están cobrando... o se dejan jugar y... Pues son faltas graves, ¿eh? No son faltas bobas Son faltas de buena barrida Atención porque próximamente la Liga Santander Nos va a ofrecer un atractivo encuentro en el que el Levante recibirá a la Almería Manolo Lama y yo mismo estaremos aquí sentados para que no se pierdan ningún detalle de lo que promete ser un gran partido Cuidado Los hichas le piden que chute A la falla Cuatro a tres El gol les pone uno abajo Es increíble la determinación que tienen estos crack Vaya partido que estamos viendo Esto se pone cuatro a tres Va Vamos, ya no Muy bien, gente Bien No importa, no importa No siga, ¿eh? No siga, no siga No se pasa que la pelota viene, ¿eh? Ah, bueno Y con eso quiere ganar el partido Ahora que le meto Está atacando No me quedan de chacuar Bueno, cuatro a tres ganamos, gente, el partido finalmente Partido accesible Fácil No estuvo tan complicado que digamos, pero Podríamos haber definido mucho antes el partido Si se ponen a ver el resultado y tal Mucho antes lo podríamos haber definido Che, loco, no se va ninguno Uno, dos vendidos Listo Ya hay dos vendidos Así que podemos negociar con Graneviter y con Beltrán Vamos Importante Este va a ser medio campista, gente Va seguramente a decir Bueno, tres años Trece millones Y el salario de Cincuenta Bien Ahora vamos por Beltrán Clave Obviamente va a ser clave este pibe Obviamente Cuatro años Sin Quiere cláusula de reacción Perfecto Treinta y cuatro millones Vamos a ofrecerle noventa Veintiocho millones No ¿Por qué? Porque este jugador vale menos, gente Este jugador vale menos No vale veintiocho millones No valía esa plata ¿A quién vamos a sacar por acá, no? Después me falta un MI y un MD Me faltaría un MI y un MD MI y MD Que son estos dos Y este también Bueno, ya no tengo más lugar para Traer ningún jugador más A ver Sacamos A este Eh, Beltrán Media 76 Amigos Media 76 Eh Cuidado Titular de una con Moyano Y después Beltrán Y el otro Beltrán y Julián Álvarez Nos faltaría dos jugadores Traer más Que vamos a intentar Traerlos ahora Otra Copa de rey Copa de rey Bellerín cedido Entonces Si Bellerín cedido Se me dé MD Este No puedo todavía Bueno, tenemos que jugar Este partido Contra el Valencia Tipualmente Tenemos copa de rey En enero No, no Cranevitel Va a Ponerse como Acá ¿Ves? Y le vamos a probar A este Que va a quedar Aido Aido Barta Y Bartone Barone Ahí Me gusta Ese equipo Vamos a ver Si el nuevo Fichaje que hicimos Funciona Cuidado Que si llega a funcionar Ese fichaje nuevo Que hicimos De delantero Puede ser Muy clave Muy clave Para la Champions Para esta vez ganarla Porque Beltrán Y Julián Álvarez Cuando se le ocupe Julián Álvarez Va a estar buenísimo Es este nuevo jugador ¿No? Uf Uy Cómo juega con los pasos ¿Eh? A ver cómo dispara Epa Cuidado que me lo lesiona Ojo Cuidado Que está jugando Muy bien Beltrán Cuidado con Beltrán Está gustando Beltrán y el otro Uy Qué lindo va a ser Esperemos que se recupere Justo para la Champions Falla por completo En el pase Balón arriba Puede haber peligro Ya Los rumores sobre su fichaje No estuvieron mucho tiempo en Asquad Pero hoy por fin debutará Con su nuevo equipo A ver qué tal lo hace Muchos sectores de la afición Llevaban un tiempo Espera Manuel Ah Siempre me hacen goles De este estilo Amigo Con este gol Del Valencia Acabó esta fase De tanteo Y de presencia Típica de los clásicos Igual me está gustando mucho Cómo juega Beltrán Ya amigo Dale Me están pegando Todos los jugadores En la Copa de Reyes Se pega En la Copa de Reyes Se pega No se juega Como no hay ley No hay ley Nada No hay reglas Cuidado Ojo Cuidado Ojo Ojo Golazo Offside Era buena Era buena Era buena Empezamos muy fuertes Ahí Bien 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 Es buenísimo para este pibe Amigos Es muy bueno para este pibe Que empiece a meter goles Que empiece a motivarse Lo que decía En este momento Clan Eviter Me está gustando también Buenas incorporaciones Hicimos gente Nos falta el MI Y el MD Y un MC También Y ya sabéis que no Mirá Beltrán Mirá Beltrán Amigo Lo que está haciendo ahí Mucho cuidado Porque estos saben Hacer contraetaque Eso nos hicieron Durante el primer tiempo La llevación Delante de Valencia Pero la defensa Dice que no Que por aquí No se para Stop Alto Y ahí va Beltrán Ah Es que este pibe Gente Es muy bueno Este pibe Es muy bueno Muy bueno Muy bueno Muy bueno Me sorprende mucho Que hayamos tardado un poco En encontrar este pibe Pero bueno Vale la pena Uy Me estoy dando cuenta Del Ah No me pasa nada Ves Dos a uno Dos goles en un partida Se adaptó muy bien Al equipo Cuidado Tampoco Si Ya Se adaptó muy bien Vamos, vamos, empezamos fuerte Bien, dos a uno El segundo tiempo es con el octavo de Copa de España y ya está en marcha, señoras y señores Bueno, veremos si los entrenadores han sabido mentalizar a sus jugadores bien para lo que queda de partido, Manolo El pase no le sale como esperaba Ah, hay que marcar ese ahí, pero ojo que Beltrán roba bien, eh, la puerta No se ve tiene y sigue regateando, buscando el área enemiga El guardameta se la quita de encima Eso es gol, casi calzado, como diría su ángel, para nada No te veo, a la contraria de esto, Manolo, el remate era clarísimo, no sé cómo lo ha hecho para sacarlo Buena acción, evitando el peligro Parecía que no iba a ser posible, pero al final, mira, lo han conseguido, lo han fichado Para mí es un fichajazo Y en sus mejores sueños esperaban conseguirlo por tan poco Bien, muy bien, gente, muy bien, muy bien Muy bien Me da igual, gente, pero dependemos bien ahí, eh Lo sacaba muy bien, la pelota No era roja porque, bueno, era cuota-ataque, no era más de medio campo Si no, era tranquilamente roja eso, ¿no? Muchos locales no la están oliendo, pero creo que la ventaja en el marcador debería ser Vamos También voy a concentrar gente para ver si podemos ganar este partido Ahora mismo ¿No está en offside eso? Uy, amigo, la previa No está jugada en la anterior Me parece que está en offside Casi un jugador mío que le permite casi levantar en el pie Con un interesante encuentro en el que el Levante recibirá a la Almería Y nosotros estaremos preparados para con cuidado Mala lo que puede dar el gol Y la defensa Ay, Dios Ahí va, ahí va, ahí va ¿Va a entrar? ¿Va a entrar? Sigue, sigue, sigue Que no hay nadie Ah, me cobran la falta Me cobran la falta previa Bueno, no importa Pero por lo menos vamos ganando todavía Acá podemos defender bien esto Uf Eh Igualmente era un poco mía de astucia Esa Esa era muy astucia mía Vale, amigo ¿Qué estamos haciendo? Ocasión para empatar Creo que el árbitro ha dudado de si invitamos dos penaltis Bueno Buena, buena esa No fue buena O fue el disparo al arco Pero Sigue como para perder Aunque sea dos minutos ahí Y ahí también sirve para hacer falta también Porque eso no es amarilla Eso no es amarilla ahí Ahí está Ahí está Vamos, Beltrán Tiene partido un hat-trick Sus intenciones Sus intenciones son claras Lo veo bloqueado Paco Pero con ganas de Bien, bien, bien El portero logra interceptar la trayectoria del balón Envía hacia adelante para despejar Blanco Ojo Tres goles Tres goles Tres goles en el primer partido del nuevo delantero De 30 millones Así que este fichaje Resultó bueno El medio campo también Y ahora tenemos seguramente Las últimas negociaciones De los fichajes Así que lo van a ver a continuación Gente A ver Ya otra vez la Copa de Reyes Lo mismo de antes Que nos pasó una vez Que todos los grandes se van Casi Prácticamente Villarreal le gana a Valencia A Sevilla Getafe Pierde Con el Atlético de Madrid Normal Y Osasuno le gana A Ponferdina Actualización de Premio al torneo Amigo Amigo Mira esta media Si sacamos todo lo de media 52 Tenemos que subir ahora la media Un poco acá La media ahora va a ser Media 53 54 Es que la media Tenemos muchas promesas acá Muchas Media 52 Media 52 El 53 Lo sacamos Media 54 Afuera Si o si ficho todos Porque después se van a ir Y veo el que no sirve Lo he hecho Como estoy haciendo ahora Este es bueno A ver Media 56 Media 49 He echado Media Media 56 53 Este Es que miren este Platea al derecho Mucho buena Buena media Es que hay buenas Futuras promesas Gente Muy buenas Futuras promesas Si vamos avanzando Ah Tenemos partido encima Gaya Gaya cedido Ya puedo negociar Con Sánchez Y con Bermejo Pero bueno Garnacho Traemos Traemos a Garnacho Gente MI No puedo contactar En serio Bueno Después de este partido Lo voy a poder traer Al compañero Gente Vamos a otro video Más de esto Porque la verdad Que va a faltar Otro partido Más Así que Muchas a todos Y nos vemos mañana Con un nuevo video Chau chau